Gracias. El objeto social consiste en la compra-venta de artículos al sector artesano y generar rentas al sector a través de la compra. Y bueno, y a través de ocho puntos de venta que tenemos alrededor de toda la isla estratégicamente localizados, pues vendemos una cifra de negocio importante. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Es decir, oye, vamos a hacer una diagnosis comercial de cuál es el papel que desempeña la empresa insular dentro de lo que es el ámbito comercial, ¿no? El ámbito de nuestros visitantes, nuestros turistas, el ámbito comercial. Y ya empezamos a notar en el año 2000, yo calculo que en el año 2006 empezamos con las inquietudes en el ámbito de la innovación. ¿Por qué empezamos con las inquietudes en el ámbito de la innovación? Por un concepto muy importante, que es el destino de nuestras ventas iba mayoritariamente al sector turístico. Una vez en unas charlas que tuve en Azores, que estaban empezando y comenzando un poco a incorporar lo que es el producto de souvenir, el producto artesanal en el ámbito turístico, grandes beneficios, quizás más cuánticos, lo podríamos cuantificar en la cifra de ventas de los últimos 23 años, pero nos ha causado grandes perjuicios. Y cuando digo eso, hay gente y personas que a lo mejor se puedan escandalizar, sí, nos ha causado importantes perjuicios. Perjuicios en la entrada de productos de imitación, perjuicios en un producto de souvenir cada vez más pequeño, cada vez con menos incorporación de valor añadido, con precios más bajos. Y lo que es más importante, la pérdida de oficio. Yo creo que el sector turístico, desde el punto de vista del ámbito de actuación en el que nosotros nos localizamos, pues nos ha derivado a ir en un camino que ya desde el 2006 empezamos a tener constancia por lo menos de eso, o por lo menos mi inquietud en el ámbito de la empresa insular, de decir, oye, no podemos estar como estamos poniendo ahí, por eso la flecha es más gorda en el ámbito turístico y ese cliente y potencial, pues lo estamos de alguna manera alejándonos de él. Y quizás a veces uno se pone, ¿cuál es el análisis de por qué esas cosas suceden? Es decir, el sector artesano, con todos mis respetos, que siempre los he llevado con mucho respeto, está un poco de alguna manera enrocado en el antes y quizás escasamente adaptable a lo que son las circunstancias actuales. El otro venía en el coche hablando con Milagro y el sector artesano siempre se ha adaptado a las circunstancias sociales y comerciales a través de toda su evolución. Pero ahora mismo hay como un enrocamiento mucho en el sentido de decir, oye, no, yo quiero hacer lo tradicional, yo lo tradicional no lo puedo desvirtuar y yo quiero seguir haciendo esto. Y lo que se produce, desde mi punto de vista, es un alejamiento cada vez más del cliente. Y las inquietudes que nosotros tenemos desde el punto de vista de las responsabilidades que nosotros tenemos es intentar acercar, porque estamos enmarcados y quizás a lo mejor podemos tener un debate de discusión, estamos enmarcados en lo que es en un ámbito de desarrollo económico y no en un ámbito cultural. Cuando presenté el plan formativo, el plan de artesanía 2008-2011, en Uruguay solo había un país que contemplaba la artesanía dentro de la cultura. Pero creo que nosotros no somos cultura, si fuéramos cultura tendríamos esto como un museo y al final la evolución en el tiempo nos iría cada vez más alejando del cliente. El concepto de la comercialización lo pueden encontrar, parto de una idea básica, antes era el punto de mirar al fabricante o el elaborador del artículo y ahora mismo es el cliente el que exige. El cliente el que exige y de alguna manera el sector, no solo el artesano, sino en general se tiene que adaptar a las distintas necesidades que tiene el cliente y cada vez mucho más exigente, sobre todo en el tema del diseño, el tomo de la producción, el tomo del precio. Con lo cual es importante destacar que el sector artesano, mientras más se estanque en cuál era su visión sobre la comercialización anterior, más se va a alejar de las necesidades de los clientes. Nosotros desde el año 2006, para amortiguar ese aspecto comercial futuro que nos venía encima, nos presentamos e hicimos, bueno, lo veo de aquí, participamos en Farcama 2007 con un proyecto que se presentó en 2006 en Pinoleire, que se llamaba Oficios por encargo. Era para mí cuando yo vi aquello, digo, yo creo que por aquí tenemos que caminar. Tenía un proyecto, Farcama es la feria de artesanía de Castilla-La Mancha, es muy potente y tenía dos proyectos importantes. Habitat con Encanto, que lo ven ahí en el lado de aquí, tenía un módulo en el que tú entrabas y tenía, era como digo yo, sin alarmar cuando digo estas cosas, es como entrar en una habitación de Ikea y encontrar todos los objetos que podamos ver y podamos imaginar, una cama, una mesilla de noche, un vaso y todo era elaborado por el sector artesano. Y después tenía un proyecto que era la mesa artesana, que era todo lo dedicado a la mesa artesana y creí que era un proyecto interesante. En el año 2007 diversificamos lo que fue la estrategia comercial de la empresa, no solo destinada a la venta de los artículos a través de nuestras tiendas y mayoritariamente al sector turístico y lo que hicimos fue ampliar la estrategia comercial, pues hicimos pues artenerife itinerante, con ferias itinerantes, hoteles, teníamos gastronomía, artenerife web y después concluimos con artenerife diseño y decoración. Quizás a lo mejor en ese momento demasiado pretencioso. Inconvenientes que tuvimos cuando empezamos a pensar en estas cosas, es decir, el concepto que muchos artesanos tienen sobre lo que es el proceso productivo, lo que es el proceso de elaboración, la creatividad. Muchos artesanos pues te dicen, no, mira, es que cuando hablamos de diseño yo aquí, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo esto es un legado cultural, sí, de acuerdo, un legado familiar. Todo lo que tú quieras, yo siempre lo miro con respeto. Y cuando hablo del sector artesanal en ese ámbito de actuación siempre digo dos cosas. El sector artesanal es una parte de comercio, pero también tiene una parte de sentimiento. Y hay que conjugar las dos cosas. Y siempre soy, en ese sentido, muy respetuoso con eso. En este periodo de los 23 años tuvimos un concurso, pero quizás lo de destacar es nuestra visita a Bogotá a una feria de esportesanía. Esto se lo estaba comentando ahora mismo a Fanny y la verdad es que fue como decir, bueno, voy a visualizar el trabajo ya terminado. Es decir, todavía nosotros no hemos empezado, pero aquí ya está terminado. Año 2016. Esto es un stand de GastroCanarias que dedicamos al ámbito de la mesa artesana o intentamos entrar en el ámbito de la mesa artesana de ese proyecto que veníamos influenciado por la mezquita de las tornerías de Toledo cuando fuimos a Farcama. Pero lo que está claro es que lo que intentamos de alguna manera es inculcar el proyecto de innovación desde el punto de vista artesanal en el sector. ¿Para qué? Para evitar en lo posible que esto no suceda. Y alejarnos cada vez del cliente es lo que está de alguna manera sucediendo. Hay un campo de actuación desde el punto de vista artesanal por no siempre destacar al artesano como el que no se impulsa, pero sí que hay una actividad del ámbito artesanal muy dedicada al tema de artesanía y moda que sí está buscando un camino. Pero me falta buscar a nosotros como responsables de lo que es la empresa insular, nos falta buscar el camino del oficio. El camino aunque eso no deja de serlo también, por supuesto, porque ahí tenemos una... hoy van a encontrar las ponencias de los que hemos invitado y le agradezco a los que estén aquí, pues son grandes oficios los que representan. Pero sí que hay una parte de oficio artesano que no está representado dentro del ámbito de la comercialización en el ámbito del sector turístico. Y eso que creo que es bastante importante. ¿Cómo creo yo que debemos acercar al producto artesano a lo que es y decir, oye, vamos a ver si intentamos? Pues nos queda otra que innovar. Bueno, hemos visualizado textos. Ahora nos llegó un texto del 2021 de la Universidad de Granada. Yo sé que Samuel nos va a indicar cosas de Sevilla. Pero estamos viendo que hay una inquietud fundamental en centrarnos en tres etapas de innovación o por lo menos en tres conceptos de innovación. El libro de la Universidad de Granada establece cuatro, pero yo las he reducido a tres porque creo que es más sencillo entender lo que es el producto, que lo tenemos ahí. El producto, el proceso productivo y el modelo de comercialización. Esas son las tres etapas de innovación tendentes en la actualidad. Y yo creo que tampoco nos dicen nada nuevo. En el producto, diseño, prácticamente. El artesano se considera que es un gran diseñador. Yo creo que el diseño y la imaginación es ilimitada. Para algunos, para otros es limitada. Para uno, en un momento determinado de su proceso comercial, pues entiende que no tiene una inspiración. Y me ha pasado con algunos artesanos de decirme, oye, es que en este momento no tengo una inspiración. Necesito inspirarme. Y lo he puesto ahí. El proceso, el producto, el proceso y la comercialización. ¿Por qué lo destaco en rojo y por qué lo destaco en azul? Mira, el otro día estuve en unas jornadas de innovación en Pinolere y las conclusiones a las cuales llegaron, empezaron a... Se centraron mucho en los dos puntos de proceso y comercialización. Estamos hablando mucho de economía sostenible, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, la economía verde, la economía azul, la circular. A mí todo eso me parece estupendo. Estamos hablando... Se hablaba en el ámbito de la comercialización que puse dos modelos, porque quiero insistir en esos dos modelos. La formación artesanal, en redes, influencer, las nuevas tendencias digitales, marketplace... Mira, yo he visualizado un montón de páginas y a veces pienso que el sector artesano un poco sea compleja, de que tiene un modelo de comercialización basado en la estrategia de siempre, en el tema tradicional y hay que seguirlo potenciando, pero no olvidándonos del ámbito digital. El otro día participa Gonzalo Martín, un excelente artesano que está vendiendo Ángel León, que es un tres estrellas Michelin en Cádiz, en Poniente, y tú dices... Lo pones como ejemplo de ese proceso de innovación y hablas con él y dices... No, mira, es que yo... Mi modelo de comercialización es asistir a ferias, tarjetas, llamadas telefónicas y tener un gran producto y un gran diseño. Entonces, cuando yo intervengo y hablo y digo... Espérate un momento. Es decir, podemos hablar de todos los procesos, podemos hablar de comercialización, de marketplace, podemos hablar de establecimientos permanentes en península, bajar los impuestos, bajar, bajar todos los que son las tarifas desde el punto de vista de web, de sacar los productos de aquí, las aduanas y demás. Y yo me planteo... ¿Y qué producto? Es decir... Yo creo que el camino se hace con el primer paso, ¿no? Es decir, ¿y qué producto? Ahora mismo no somos capaces en la isla de Tenerife de conformar una mesa artesana y empezamos con una feria de iniciativa y pon artesanía en tu mesa, ¿no? Y si no somos capaces de mantener un criterio de producto que nos diga, joder, en mesa artesana tenemos vasos, tenemos cubiertos, tenemos todo. Y ya no solo en mesa artesana, porque algunos artesanos dirán, coño, siempre estás pensando en los textiles y que me encantan y la cerámica, como digo yo, los centros alfareros son parte de mi corazón, ¿no? Hay un montón de artesanos que son evanistas, trabajan la madera, seteros, no sé, es que hay una multitud de oficios que están ahí cojos y todos miran y destinan su producto en la empresa insular en los últimos años a hacer colgantes, bisuterías, un ceramista hace colgantes y bisuterías, un vidriero hace colgantes y bisuterías. Y hasta incluso tuve la oportunidad de visitar esta escuela magnífica, allá cuando se diversificó la estrategia comercial y tenían un módulo de carpintería fantástico, porque yo cuando me jubile a lo mejor me apunto, José, ya sabes, y dices tú, ¿qué estamos haciendo? No, estamos haciendo unos colgantes en madera, ¿no? Entonces, dices tú, eso es lo que el turismo nos está atendiendo y el tener un bajo precio y llegar a todos, de alguna manera, desde mi punto de vista, algo poco corriente, ¿no? Esta es una fotografía de lo que es el concepto de laboratorio, que ahora en todos los libros de innovación surge, ¿no? Concepto de laboratorio. Colombia tenía una sala, un recinto ferial para que todos un poco vean la dimensión de producto. Pues mira, de iluminación, tenía telas, tenía muebles de jardín con cestería y con fibra. No sé, era como un proyecto que dices tú, mira, es que es una realidad concluida, ¿no? Es decir, y todavía nosotros nos estamos planteando, oye, llevamos al sector artesano, hemos hecho seis workshop, hemos obtenido de ahí más de 100 artículos, más de prácticamente 90 artesanos. De ahí salieron grandes conceptos artesanales en cuanto a sus procesos de elaboración y grandes emprendedores. Pero creo que nos falta mucho camino con recorrer. A mí me decían muchos artesanos, ¡ay, ya estamos cansados de que sí, tanto diseñador y tanto diseñador! Pero coño, perdonen por la expresión, le digo, pero vamos a ver, tú eres un gran técnico de lo que haces, tu inspiración es limitada. En el mercado, en el mundo, aquí tenemos en la escuela que pueden tener potenciales diseñadores que te puedan dar ideas, miles. Con lo cual, ¿de qué te asustas? ¿O de qué tienes una amenaza? A mí, desde el punto de vista, ya lo decía Fanny al principio, es decir, en el momento en que, de alguna manera, nos separemos de ese concepto antes y nos adaptemos más al actual, y digamos que la artesanía debe de evolucionar en función de la evolución también del ámbito comercial y del cliente, yo creo que esa distancia la vamos a reducir. Y creo que es el objetivo. Ahí tenemos, pues, artículos y productos, que la verdad es que a veces no me gusta verlo. Yo decía mucho a Samuel, Samuel, trae productos y tenemos que crear esa sinergia entre lo que es el diseñador que te ofrece una idea y tú, que eres un gran técnico o tienes un gran oficio en tus manos. Ahí tenemos algunas fotografías de lo que fue. Esta es nuestra. Esta es la de Ponga Artesanía en tu Mesa. Este es un premio de Ricardo, un ceramista, Bonet, que ganó el premio en los artículos funcionales. Pero claro, cuando nosotros convocamos un premio funcional y decimos que tienen que ser funcionales los artículos, nos presentan un proyecto de premio. No, nosotros no queremos un premio. Nosotros queremos algo funcional que te permita vivir y que te permita vender y ser competitivo en el mercado. Y le he traído un texto que me gusta mucho. Yo les invito a visitar la página web de Luesma y Vega. Me encantó. Cuando empezamos con el proyecto Milagros y yo de los centros alfareros, decíamos, cómo poder incorporar esa mentalidad, porque fueron alfareros, son catalanes, y esa mentalidad de... Y creo que su texto en página web describe todo lo que estamos nosotros hablando ahora mismo. Describe que son artistas y diseñadores que comparten estrategias de diseño con empresas, con diseñadores y ellos mismos que elaboran un producto medioambiental, reciclado, limitado y fabricado por ellos mismos. Yo me parece que... No lo voy a leer el texto porque si no, me dice que no llego y no quiero llegar. Pero bueno, voy bastante bien de tiempo. Si lo leen, pues les invito a Luesma y Vega que lo vean en internet. Es una pasada. Tiene un catálogo de prácticamente más de 90 páginas de lo que es una oferta de cerámica que Fanny lo vea para su proyecto, porque creo que es muy interesante. Premio Nacional de Artesanía 2020. Y pone en valor lo que es la mezcla del concepto Market, esto Maker, que se está ahora mismo en el mercado. La unión y la fusión para el desarrollo del sector artesanal entre un diseñador y un artesano. Es un ejemplo de los productos que pueden encontrar en esa página web. Y bueno, he vuelto otra vez a una imagen de un producto elaborado por esta magnífica escuela que presentamos en las jornadas de La Roseta que organizó Milagros Amador, que aquí está. Y que para mí me pareció magnífico, pero tiene un algo que hay que llamar la atención. Y lo pongo en el esborgan. El reto es diseñar para el sector artesano productos que ustedes comprarían. Creo que ahora mismo la gente joven es la que va a ser el futuro. Sabemos nosotros que nuestros compradores ya son mayores, que tenemos una escala de edad importante, pero creo que el diseñador tiene que plantear artículos que sean capaces de desarrollar con las técnicas del sector artesano, pero que ustedes comprarían como gente joven. Pues muchas gracias. 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 Gracias.